¿Qué es la vivienda en las viviendas? Es lo que le da sentido a nuestra existencia. Si alguien no tiene una vivienda, es como si no existiera. No hay manera de comunicarse con él. No tiene una dirección a dónde mandarle una carta. No tiene una dirección a dónde localizarlo. Entonces, la vivienda se ha convertido en un elemento esencial. Y después de la pandemia, más importante, porque en la pandemia han muerto más de 5 millones de personas en el mundo. Y eso quiere decir que como sociedad no fuimos lo suficientemente resilientes para poder combatir este tema del COVID-19. No puede la sociedad en general volver a pasar por una etapa similar. Tenemos que preparar la situación para el futuro. Y empezando por la vivienda, tenemos que hacer que las viviendas tengan un alto nivel de sanidad. Para minimizar los daños desde el punto de vista del contagio de cualquier enfermedad. Y hemos encontrado que las viviendas, muchas de ellas en el mundo, no tienen un buen servicio. De agua potable, de drenaje, de recolección de basura, no tienen una buena ventilación, un buen asoleamiento. Entonces, la vivienda se ha convertido en algo relevante. Y por eso es muy importante el foro que se va a hacer en Madrid el 18, 19 y 20 de mayo del año 2022. Yo la recomendaría porque el tema de la vivienda es universal. La Unión Internacional de Arquitectos está conformada por más de 108 países de todos los continentes. El tema de la vivienda es importante para los países africanos, para los países asiáticos, para los países de Europa Oriental, de Europa Occidental y para América. Principalmente para América Latina. Una gran cantidad de población no tiene una vivienda adecuada para poder llevar a cabo sus actividades básicas. Te invitamos cordialmente a que te sumes al movimiento de la AHA, Affordable Housing Activation.